Y el tema de hoy es Lo primero que debes saber es de que quieres hacer tu video Ya que es de todo y aun así quedan muchas cosas por ver Como por ejemplo Procura ser concreto, rápido Pero eso si, muy eficaz Porque hay cada video Hola que tal amigos Yo soy Satanás-16500Pikachu Bueno, quiero mandar un saludo A las personas que normalmente me dejan sus comentarios En la mayoría malos No se porque, pero bueno La cuestión es que hoy Vamos a saber como liberar la memoria De los dispositivos Android En este caso del dispositivo Lanix Helium S500 Bueno, este dispositivo me lo regalo mi cuñado Y yo conocí a mi novia La conocí en la feria hace como un mes Y bueno, su papá no me habla bien Y en ocasiones nos peleamos Ya ven que la se había platicado ¡Se la pasan hablando todo el tiempo! ¡Y lo que te ordena instalar está en el minuto 58! Hola que tal amigos Yo soy Alfonso 180 Y lo único que vamos a realizar hoy Es la descarga de un liberador de memoria Para esto vamos a ingresar al Play Store Y vamos a buscar la palabra Clean Master Una vez que lo hayan encontrado Con esta escobetita la vamos a descargar Le vamos a dar a instalar Le vamos a dar a aceptar los términos Esperamos a que se descargue la aplicación Y vamos a buscar un icono de una escobeta Aquí está Una vez que ya abrimos esta aplicación Lo único que vamos a darle aquí en optimizador de memoria Y le vamos a dar en optimizar Le damos en hecho Y bueno amigos, hasta aquí el video tutorial de esta semana Espero que compartan el video Nos vemos, bye Tengo una nariz para respirar Y dos ojitos para mirar Y dos orejas para escuchar Y conmigo